Los amo igual, me encanta que hayan cosas que no se Acá no, izquierda? No, 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 soy derecho y la otra cuadra no, la otra es mano izquierda Llegas a mi apartamento De apartamento Chau chicos Pasate adelante Ahí va, me estoy acomodando Toma, acá está la llave del auto Por si querés abrir la ventana ya sabés por eso Dale Ya se fueron No, Rappi no, para mí se la va a chapar nada más Un Rappi, un Chape con un poco de Manosebi y listo Y el gol de verdad va a ser otro día off stream porque si no no se va a dar Eh Porque no va a tener 20 minutos acá con el chat O sea, no funciona, si Muy rápido, escriben muy rápido Si, no va a tardar mucho, va a ser una despedida Un saludo, Jero Yo tengo que esperar hasta las 6 de la mañana Ni en pedo voy a esperar hasta las 6 de la mañana Hay una flash que sale un boliche, ni en pedo, espero hasta las 6 de la mañana Un saludo chicos y de verdad Gracias a todos los que donaron hoy Muchas gracias Eh Cuánta plata me donaron? No sé Fue a 39 lucas boludo De una negrada Bueno, con 39 lucas voy a poder sobrevivir, pagar el uso de la comida hasta el domingo Le voy a ser completamente sincero Yo no creo que me quede más de Ahora que estamos más tranqui No creo que pase este fin de semana, este domingo Porque después ya va a ser muy sospechoso, ¿entendés? Y corro el riesgo de que me rajen Y como corro el riesgo de que me rajen No me conviene Eh, prefiero mantener el laburo de momento hasta que Me vaya de viaje con Tommy y ahí veré que hacer Eh, no voy a renunciar por ahora porque es medio arriesgado Pero, porque, o sea, es creíble la del COVID una semana Pero después lo de la nemona esa que te da alergia en el mar ¿Quién se la cree? Así que hasta el fin de semana voy a estar seguro hasta el domingo Y lo que podría hacer Lo que sí podría hacer que estaría bueno es un viernes Tu que a la noche me pide un micro Y caigo sábado a la mañana a Cámara del Plata Y estoy el fin de semana Y el lunes ya vuelvo a Capital Es buena esa ¿Ustedes qué opinan? Y podría estar Desaparezco una semana Y aparezco el fin de semana Y así descansan de pato unos 5 días ¿Qué opinan? Yo, va, o sea, desaparezco por 5 días Pasan rápido Yo no puedo creer que estemos a 11 de enero, boludo Sí, voy a streamear, voy a streamear Mañana voy a streamear, es más Mañana voy a streamear, porque se me renovaron los gigas Sí, o sea, lo voy a hacer de a poco, de a poco lo voy a hacer No lo voy a hacer todo de una, ¿entendés? Porque siempre hay que tener un plan B No voy a dejar de renunciar al laburo de la nada, ¿entendés? Yo también los voy a streamear Ojalá que pasen cosas Yo los voy a estar viendo a la noche desde casa Porque voy a estar a la noche en mi casa, tranquilo Y probablemente voy a ver el stream Eh, laburo en un gym, en un gimnasio Y laburo de personal trainer Y con Tommy En la página, en la empresa de él El tema es que yo también Está bueno tener estos dos trabajos Porque me hacen ahorrar, etcétera, etcétera Y es poder ahorrar Igual nunca pensé que iba a gastar tanto Gasté muchas pelotudeses acá, en realidad Fui con una plata y me quedé seco Porque gasto, mucho gasto, boludo Comprar monster Comprar pelotudeses Ir a comer con la flaca Para darle eso a las flacas Cada vez que salíamos me arruinaba Paga a Tommy y después yo le doy a la pelota a Tommy Eh, no, Massa no es tan precoz Además, no creo que haya hinchado Y si me hincharon fue muy rápido, amigo Eh No, no creo que pase nada hoy Streamear el gym Probablemente media streameamos Si, si, si Y de arriba el boliche nunca voy a poder hacer Porque este celu se satura el audio Eh Medio sospechoso Mira, especulen qué va a pasar Para mí Para mí Tommy se fue Se le está chapando un rato Y nada más No, no Alta paja de que sean Cinco minutos O sea, no Además no los va a tener esperando 30 minutos con el chat Si se fueran a coger Ya se hubiese cortado el stream Entendés Ya se hubiese cortado el stream Para vos se la cogi bien Muy rápido, amigo Alta paja Para eso ni cojo Tan corto, no 3.30 se fue Y uno ya tiene el timing 3.30, vaya Son 3.30 Estamos a 3.24 Y yo creo que 10 minutos ausenta como mucho Y mira, si ella se ausenta Más de 10 minutos Si se la cogió Si, si, si Y no se va a quedar entrenando Tipo 3 de la tarde Estaría bueno Yo hoy no voy a hacer nada Ahora El idea es Ojalá que te cortemos Así me gormo Y me levanto temprano Una puta vez Me vengo acostando tarde con Tommy 10 minutos 10 minutos Sobran 7 Eh Mi G está en Está arraigado el chat Lo van poniendo Se spamea solo Hay un bot Que creó alguien Que pone mi G con un pato Uh, 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 uh ¿Sabes qué? ¿En qué minuto vuelve? ¿Para qué piensan? ¿En qué minuto piensan que vuelve? ¿Se fue? ¿En qué minuto se fue? ¿3.20 se fue? Estamos a 3.25 3.25 3.25 Para mí Para mí Para mí Vuelve 3.30 3.30 3.3 3.29 No creo que tarde más de eso Más que nada por el chat No los voy a dejar así De la nada No creo que sea tan HP 3.40 No, 3.40 no, amigos Es demasiado Es demasiado Si la hace bien Más de 10 minutos No tarda Si se demora un poco más Porque estuvo complicado Estuvo complicado la cosa 4.4 No, amigo No me va a dejar colgado Hasta las 4 de la mañana, boludo No hay chance 5 ¿Qué pasó ayer? Cuando vuelvan a Mar del Plata Todo eso se va a contar Pero ahora no Porque Ahora serían problemas para estar acá Posta Gracias, amigo Jimmy Un abrazo Es que sí, amigo No lo podemos decir acá Por ejemplo, tuve un ejemplo Por X motivo Viste que ayer había una flaca Que estaba Que La hermana de Elexia Estaba con un chabón Y ese chabón Dijo No, pareciste en el stream de Tomás Que te van a presentar a alguien Que pato, un boludo No sé qué cosa Ponele que Yo me chapaba a la flaca ¿No? Y ponele que me la chapaba O me la agarraba O lo que sea Y sentir el chabón Y después le genera problemas a la piba ¿Entendés? Y es una paja ¿Entendés? No da No da a generarle problemas a los otros Te soy sincero Yo Lo que pasó con ella Si pasó algo O no pasó algo No lo diría Para que no le rompan las pelotas a ella Y si no pasó nada No pasó nada ¿Entendés? No da Bueno No estaría bueno Porque pase un mal momento Acá andábamos Esperando a que Tommy venga Está agarrando calor encima Sí, mejor de niñero con ustedes Encima, es increíble porque Estamos esperando a que venga Tomás Y hay 5.900 personas esperando A que vengan, ¿entendés? Es como Literalmente hay gente mirando a un boludo Especulando qué habrá pasado Para mí Para mí fue Chape Yo me voy a enterar después igual Pero Y después se va Después en Capital se dice todo Pero para mí fue Chape Para mí fue Chape Y por ahí pintó Manuela Con la mina No sé No sé Y si tardan más Depende el tiempo que tarden Depende el tiempo que tarden Porque estamos y 28 Si para mí Se pasan de y media Sí, fue un garche Sí, sí Para mí Si pasan de y media Fue un garche De una, ¿eh? Oléle las manos Dice Lea No hay chance Que le vuelan las manos Amigo Pero sería un clipazo Mirá Lo leería las manos Por el clip Es más Lo voy a hacer por el clip Todo para ayudar a mi amigo ¿Sabés qué? Lo peor es que Si yo le vuelo las manos No va a hacer falta Que me diga qué pasó ¿Entendés? No va a hacer falta Que me diga qué pasó No va a hacer falta Es simple Con eso voy a saber Un 60% Lo que pasó Sí, le voy a leer las manos Decidido, amigo Le voy a leer las manos, amigo Le voy a decir Te felicito, amigo Y cuando lo felicite Le vuelvo las manos No me va a poder mentir, amigo Vale Lo iba a decir igual Pero Ahí Por mi reacción Se van a dar cuenta De qué pasó Es muy simple Ya van 10 minutos Y bueno Vamos a hacer esa Los que se fueron No van a ver este momento A verga Vamos Y 29 Lean es un genio, amigo Sí, yo un capo Pero a Lean se le ocurrió esa idea Oh, lele la mano Oh, lele La boca no se la voy a oler Y además sería difícil Oler la boca, amigo Se Fue Y no tiene forro Igual Que importa Si llega O si hubiese pasado algo Eh La flaca debe tener algo ahí Entender No creo que Viva Zori No tenga nada de eso Eh Igual Reggae No puedo mostrar nada en stream Pero yo tengo ahí Tengo munición En la Kingston, amigo Tengo munición Por si pasan estas cosas Pero no No active Ve a dársela a la munición Así que está desarmado Pero por ahí ya tiene Posta te juro La Kingston tiene munición No te jodo Tiene munición, amigo Tiene cuatro y lubricante A ese nivel A ese nivel Te juro por Dios que es verdad No lo puedo mostrar porque me ganean Pero Para ver ¿Se puede escuchar el sonido? El sonido se puede escuchar Van a distinguir el sonido, amigo Escucha Se escucha el sonido, amigo Se escucha Te das cuenta Escuchaste bolsillo Y ahora escuchaste bolsillo Nada Ahora entendés, ¿no? Ay, 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 ay Hay munición por las dudas Pero colgué, amigo Colgué La rompía Se escuchó, ¿no? Se escuchó el sonidito Pongan sí Si se escuchó A ver ¿No? Sí, bueno Bien, bien, bien Ya no salgo eso Un par de veces Tenerlo ahí en la canista Igual Fue muy gracioso Porque en un momento ¿Viste que se puso mi campera Cacho? Cacho Cacho se dio cuenta Lo que había Porque metió las manos En los bolsillos Y cuando metió las manos En los bolsillos Me lo tiraba No sé si se escuchó Un stream eso 3.32 Sí, sí Y sí La canista Me va preparada, amigo Y puede ser Ahora vamos 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 a ver Qué onda A ver qué pasó Mira, Sony 32 ya Sony 32 Sí Y ya está Tardando mucho Ya está tardando mucho Es que ya con el tema De la flaca Ya se dio a entender Con el tema de música Apenas lo puso Ya está En el auto ¿Se acuerdan cuando lo puso? Cuando la mía Lo pone música En una historia Y activas rápido Es ahí O en este caso En el auto También hay que saber Si va dirigido a vos ¿No? Porque tal vez Pensás que es para vos Y para otro chabón Y te cabió Y no te da pelota ¿Quién está ahí atrás, amigo? Yo no veo a nadie atrás No me hagan frayar, amigo ¿Qué opinás de la foto Que subió Tomás con ella? No la vi ni siquiera No, no No agarré Y miré las historias Solo Solo agarré Solo toqué las historias Que veía Verdes Amarillas En este caso Comía al turismo Fui tocando amarillas Las normales No las vi Y como Tomi no subió Ninguna historia A Mejores Amigos No las vi Sí Soy segundero Yo qué sé Y eso iba atrás Dejen de hacerme flashear, amigo Se iba con el auto El chabón Me encanta Porque el chabón dijo Vete con el carro No sé dónde será Ese tipo de léxico Sí, soy altónico, amigo Amigos, ya se está tardando mucho Ya se está tardando mucho Ya se está tardando mucho Igual estaría para agarrar el auto Un segundito Y le va a pasar a buscar a alguien Daría Pero no Sale a las seis, amigo Va, no sé ¿A qué hora cierra? Mute No sé a qué hora cierra, Mute Pero no Falta paja No quiero esperar hasta las seis de la mañana Que salga una mina Tanta leche ya no tengo No tengo tanta leche ahora 3,4, sí, ni en pedo Pero hasta las seis de la mañana Que salga la flaca Una vez me pasó en estos días Me quedé full leche Me agarré una mina Y me quedé full leche Y me quedé esperando A que la otra saliera Que había ido a Cuba Y me dice Salgo a las seis Te voy avisando Y yo le digo Bueno, dale Estaba muy lechoso Muy lechoso Y me quedé esperando A que la flaca Me mandó un mensaje Y le pongo A las seis y cuarto Viste Porque yo estaba tratando un poco Le pongo ¿Qué onda? Y me dice Ahí te aviso Para que paso por casa Y me cambio Y me quedé esperando Y se hicieron las siete y cuarto No estaba encima Era el momento perfecto Porque no estaba ni Tommy Porque creo que estaba terminando No estaba Bruno No estaba el ruso El ruso no estaba No sé Creo que se vio con la mamá de Bruno Que se llama Pato Y dije Listo, ya está Toda la caja está para mí Hermoso Y me pelotudí una hora Amigo Y me quedé esperando Como una hora Como un mogólico Por un segundo polvo Al pedo Porque ya por pajín me pasó Nunca más O sea, ahora Si no me responde el toque No me voy a dormir Entonces Y ahora le voy a poner ¿Querés que te pase a buscar ahora? Y si me pone No, pasame a buscar Cuando salga Ya está Voy a dormir Chúpala Así funciona Nunca más me quedé esperando Un pajín No, pero yo me conozco Si me pego una siesta No me despierto O sea Voy a querer seguir durmiendo Igual Si me tomo dos Monsters No sé cómo aguanto Hasta las seis de la mañana Pero no, no Va, o sí No sé Está buena la mina Podría hacer la prueba Pero el tema es que No, porque ¿sabes qué? Si yo hago este idiotés Por ahí la pongo Pero del día siguiente No me levanto a streamear, amigo Y no me voy a levantar a streamear Porque yo me conozco Así que Hoy No hago pelotudeces Esto se guarda para streamear mañana ¿Si? Listo No voy a tomar una Monster ¿16 minutos? No, amigo Ya está 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 detonando Si, hay que streamear, amigo Hay que streamear Ya fue Total Coger Se puede hacer otro día Bocina No, amigo Ahora hay que tocar bocina Va un poquito ¿Vis? No, no sale No Dice el intento Sí, se le está detonando Le está mostrando todo el departamento, amigo Y Rapin Mirá Si tarda más Ya son y 37 17 minutos ya no es un Rapin, amigo Están ahí como Está bien Un recuerdo Ya no es Rapin Rapin son 7 minutos 7 minutos Tuki Uno hace lo suyo El otro hace lo suyo Tuk Se van Esto ya no es Rapin 17 minutos ya creo que Entra en sexo Se quedó dormido ¿Para qué se podría jugar el juego Otaku? Uy, sabés que es igual, ¿eh? Me voy a loguear Porque ya se Ah, no Porque tengo que descargar la actualización No quiero usar datos Porque tengo que streamear Si no, estaría jugando, sí Me logueo el día ¿Por qué? Mirá el suelo ¿Es él o qué pasó? ¿Qué pasó, comisario? ¿O tengo más notificaciones en Mercado de Pago, amigo? Ay, Dios santo La concha de su madre Bueno, le voy a dar un 0,02 centavos Gracias, Demán, por tu 0,02 centavos, amigo Se va a usar todo en comprar forros Bueno Ahora le voy a oler las manos, amigo Voy a saber qué estuvo haciendo Igual ya es obvio qué estuvo haciendo, ¿no? Fader and Order se llama el juego Es un juego Otaku 18 minutos 18 minutos 18 minutos, sí Vamos a ponerlos cómodos Para mí Para mí Entraron Bueno, no sé si tiene ascensor Si hay ascensor Se la detonaron en el ascensor Y ya está Si hay ascensor Se la detonaron en el ascensor Y bloqueó el ascensor Simple Si hay escaleras Se echaron al departamento Abrieron la puerta Querés tomar algo Se sentaron en el sillón Y se la cogieron en el sillón Simple Porque generalmente Si invitas a alguien A tu departamento Y tenés el sillón Está bueno coger el sillón Y no tanto en la cama Porque después Tenés que cambiar la cama Y te sona paja Pato teorías Sí Yo pienso eso Igual no sé si tiene sillón Yo pienso que sí Bueno Habían tres chicas Que los shippeaban hoy Así que La mina que lo vio En la calle Si lo está viendo ahora Es más que obvio Que sí ya Que 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 Mazorne se dio ¿Dónde estoy sentado? Estoy sentado Casi En el freno de mano Ya 22 minutos Amigos Sí ya Full arch Qué caradota Dejó solo el chat Solo dejó Solo dejó Solo el chat Va Los dejó conmigo ¿No? Podemos seguir hablando Boludeces Pero bueno Los saludo a todos Has con Con corazoncitos Por uno Nos abandonó Sí Los abandonó Los abandonó Como el día Tanto Que es crack Tengan en cuenta Que él es una excepción A la regla Yo No me considero La persona más levantadera Del universo Pero yo levanto Más o menos Pero este se va Se va al carajo Este se va La mierda Este se va La mierda Y es una excepción A la regla Tomi La verdad Se va La mierda Pato Pile Y plata Por esta carrera Nada ¿Qué hice? Nada Tranqui Nada No es una competencia Quien gana Quien La idea es Hacérsela a dos Constantemente Por ejemplo Esto no lo puedo contar Esto sería muy contable Cuando vuelvo a la capital Lo cuento Acá no lo puedo contar Pero él también Me secundió a mí No ahora En stream Pero me ha secundiado ¿Entendés? Cuando estaba con una flaca Y él estaba solo Es muy secundero Tomi No Igual ¿Sabes la cantidad De anécdotas Que tenemos Cuando volvamos? Va a haber Vamos a streamear Las anécdotas Algunas En detalle Hay cosas Que yo Yo no dije O sea Que están Me dijo Tomi O sea Pero tú No había nada Ahora Pero Espera un toque Está viviendo Está viviendo la acción Después se cuenta el detalle Hola Silvito Sí Voy a streamear mañana Chicos Lo prometo Lo prometo Uy Todas letras japonesas No sé qué puso Dije 350 Y mirá El chabón que dijo 350 Esto está muy cerca En cualquier momento No puedo parar De tocarme La parte de atrás De la cabeza Porque tengo el pelo Sin cortado Es muy adictivo Me encanta Porque está entrando gente Porque para mí La gente va a querer saber Qué verga pasó O quieren ver Como le vuelo la mano A todo mi amigo 347 Mirá Ya estamos cerca De 3 y 50 Para mí No pasa de 3 y 55 Porque es mucho tiempo No es mucho tiempo ¿Cuánta batería queda? Ah, tiene batería Encima estamos conectados Al cargador portátil O sea Ya está Se va a saber Cuando vuelva Encima me encanta Porque Ella quiere detrás de cámara Y Ya está 351 7M Y mirá Si se tarda Dos horas Yo Bueno Ya está Le voy a decir Escuchame Llegame a pasar Buscar a la flaca Que sale Que sale El boliche Pero ya está Nada No me voy a ir amigo No me voy a ir Hoy me voy a acostar temprano Hoy termina el stream Y me voy a dormir Y mañana streameo Promesa Y si me ve Me descubre el jefe Me descubre el jefe El tema es que No lo puedo avisar En Instagram Porque si lo aviso En Instagram El pelotudo me va a ver Así que Lo voy a poner en Twitter Encima nunca uso Twitter Lo tengo remuerto No Por si quieren No lo voy a publicar En Instagram Pero mi Twitter es Frutos y un bajo pato Frutos Sí Frutos y un bajo pato No sé si se ve Y tengo la cara esta Y tengo una foto Con Bruno y Tommy No sé un pingo Pero frutos y un bajo pato Ahí voy a avisar si prendo Por Instagram No voy a avisar si prendo No pienso avisar si prendo Porque Llega a ver Un viewer Que va al gimnasio Y le dice Ah viste que pato Prendió Está en Mar del Plata Pero si está con COVID Y ahí me despiden Así que no Gracias amigo Ahora probablemente Lleguemos a casa Mira les voy a contar Para que vean Que no hay mucha magia Detrás de cámaras Después de lo que pasa El día Que seguimos cogiendo Como un hijo de puta Llegamos a casa Nos cambiamos Este si cogió Se bañará Yo busco alguna flaca En este caso No por Instagram Si la quiero poner En este caso No porque me quiero streamear Y cocino unos huevos Revueltos con pan Con poco pan Porque no mucho carburato Y comemos los dos Y nos vamos a dormir Y listo Y ahí se acabó el día Y después nos levantamos Tarde En este caso no En este caso no Y volvemos a hacer La misma pelotudez Literal Y si Jerónimo si Si Jerónimo Para mi se vio eso Si Cochi Si creces Si no te creces En los brazos O cualquier músculo En tu cuerpo O por dos motivos Porque no estás entrenando Con la intensidad Que necesitas O porque no estás comiendo La proteína diaria Que necesitas Esos son los factores Si o si Ese coche un ruido Escuché algo Ahí va Ahí va Ahí va Ahí viene Atención A ver Si está acá Está en la puerta Está en la puerta Son y 46 A ver a qué hora viene Está allá en la puerta Creo que se siguen chapando Está ahí Está ahí Porque yo veo una cabeza Ay mi amigo Yo veo No quiero salir del auto Tampoco Si se está moviendo Ahí viene 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 Y 46 Me están recabando Si no Te felicito Un buen stream Se confirmó Chicos ¿Qué? 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 ¿Qué haces? ¿Tenés alcohol en gel? ¿Qué haces? ¿Tenés alcohol en gel? No amigo ¿Qué haces? Necesito alcohol en gel Amigo Necesito alcohol en gel Necesito alcohol en gel ¿Cuánto tiempo me fue? 27 minutos Los contamos acá ¿Qué se mola? Si Si Para Para A ver Quiero leer lo que dijo Abyección Estás en lo correcto ¿Qué boludo? ¿Qué decís? Bueno ¿Qué hacemos? Mira Yo no tengo ganas de estar Hasta las 6 de la mañana Para que una flaca salga Del boliche Así que vamos a casa Que quiero dormir A ver Pero ¿Qué guacha Quería ir al boliche? Es una que siguió la gira Que se fue de Samsara Y se fue para el boliche Ah ¿La necesito doble? Sí Está re cagando Man Vayan a lo Vayan con Brunito ¿Dónde está Bruno? Chicos ¿No te gusta la Monster? No No Porque me quiero dormir Para mañana Levantarme No Sería acá Sucio Y el chat quiere que streamee Así que voy a streamear temprano Para los que estén levantados Ninguno no se va a levantar Esa hora Pero deben streamear tipo 2 Yo que sé ¿Cuándo vamos a streamear Con esos monstruos? El viernes Amigos Nos van a romper el orto Encima Estamos re entrenando Para el culo Mal Estamos re débiles Ellos Ellos también Deben estar entrenando Tranqui Sí Igual No estamos en nuestro Mejor momento De treija Bueno ¿Qué hacemos? Y no sé amigo Y ya no hay mucho Para hacer Ya creo que no hay mucho Para hacer Buscaste el cable Vueltero dentro Pero voy a hacer Son las 4 de la mañana Ya no hay nada No sé cómo voy a meterlo amigo Para mí es Que la gente se hace a dormir Que mañana nos levantamos Temprano Y prendemos temprano ¿O no? No hombre No me pide A talleres menores No Podemos cortar ahora Y mañana Te prendemos más temprano Podemos hacer eso Eso vamos a hacer Pero ¿Por qué dicen tanto Bruno? ¿Qué está haciendo Bruno? No queda bien No se ajusta Mañana Podríamos hacer algo con Has Sí Gente Mañana Podríamos hacer algo con Has Podríamos streamear El IR elegí Podríamos ir Hacer algo con Has Encuesta nueva Encuesta nueva No hace falta poner la encuesta Yo lo que quiero Y hoy es martes Sí ¿No? Bueno primero que nada Muchísimas gracias a toda la gente Que banca todos los streams Sí la verdad que sí Son las 4 de la mañana Sí las 4 de la mañana Somos 6.000 personas Así que primero que nada Quiero agradecer a cada uno De los que están ahí Atrás de la pantalla Sé que Este Mar del Plata Este contenido Que le estamos Amigo Lo eliminaste No se queda ahí Amigo Peor lo hiciste No queda Otra vez Amigo Desconectaste otra vez Este parlante Estoy 100% seguro Que lo quedaste otra vez A ver prende Estoy 100% seguro Que lo desconectaste otra vez 100% seguro Otra vez lo rompiste Si Mentira Lo rompiste otra vez A ver poné Arreglado Pero poné No entra bien amigo No sé cómo meterlo Estaba afrojado Que ni siquiera lo saqué yo A ver Javi A ver 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 ¿Qué hiciste? Bueno gente Lo que les iba a decir Muchísimas gracias A toda la gente Que banca todos los streams Quería decir Unas palabritas Sé que la están pasando Muy bien Estamos teniendo Unas lindas vacaciones Espero que ustedes Las estén disfrutando Igual que yo Porque Es hermoso Lo que estamos haciendo Es bastante divertido A la gente Le está gustando Es entretenido Así que Todavía nos quedan Bastantes días Literalmente Nos quedan 20 días Porque hoy es 11 Nos vamos El 30 Nos vamos Pato se va Más o menos El 15 El 20 No sé Cómo se va El lunes Probablemente El otro Lo imposible Si tenés un certificado Sí Pero va a ser Muy sospechoso Después lo hablamos Bien Ya lo hablé Con el chat ¿Eh? Ya lo hablé Con el chat Después lo hablamos Bien No te podés ir No te podés ir Amigo No te podés ir Me voy a ir Probablemente Este domingo Para el lunes Estar ahí Y después volver Los fines de semana No te podés ir Amigo ¿Por qué no? Sí Porque si no Va a ser muy sospechoso Que la nada Covid después Lo de la piedra esa De mar Que me hizo una justicaria No se la va a tener Ni ahí Para mí es cortar La mitad que está saliendo Bien Lo del Covid es creíble Es creíble Lo del Covid Pero si hago otro justificativo Más ya queda muy exagerado Y no se la creí Así que para mí es esa Y volver el sábado Te cagaste No, vos te cagaste No, no Te cagaste de miedo Y sí, obvio No quiero que me rafen El sábado Volvería El sábado Viernes a la noche Y vuelvo el sábado Pato se cago Pato se cago Pato se cago Obvio que me cago Cagón, cagón, cagón Sonó el celu de Pato Cagón, cagón, cagón Sonó el celu de Pato Pato se cago Tengo que seguir Pudiendo rar Para después el viaje Ah, bueno gente Otra noticia Este año tengo La verdad Muchísimas ganas de viajar Mi sueño de muy chico Era viajar por el mundo Y nada La verdad que siempre Me dio muchísima desconfianza Pero nada Yo creo que este año Me voy a lanzar Voy a viajar por el mundo La idea sería También viajar con Pato Pero bueno Pato no tiene guita Pero bueno Tal vez yo podría bancarlo Pero bueno Tampoco soy millonario Yo viste Tengo guita Pero tampoco puedo bancar A dos personas Todos los viajes Todos los meses Pero nada Este año la verdad El objetivo es viajar Hacer contenido Hacer otro tipo de stream Otro tipo de contenido Traer algo nuevo Fresco Hacer otro tipo de video Como yo le dije No me gusta hacer siempre lo mismo Me gusta reinventarme Y hacer cosas diferentes Porque siento que Si le traes todo el tiempo El video contenido Al público Te cansas Y te morís Te morís Como creador de contenido Entonces todo el tiempo Te tenés que reinventar Todo el tiempo Pum Reinventar ideas nuevas Lanzarte contenido nuevo Salir de la zona de confort Entonces nada Este año Vamos a hacer otro tipo de contenido El año que viene también Otro tipo de contenido Siempre todo el tiempo Un nuevo contenido Nuevo 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 Cosas nuevas Ideas nuevas Más que nada Para que ustedes no se aburran Porque si vos haces todo el tiempo De nuevo contenido Te aburrís Te aburrís Va Yo me aburro yéndolo Y si yo me aburro yéndolo Ustedes se aburren viéndolo Así que Nada Tengo ganas de De hacer otro tipo de contenido Y espero que Que les guste el contenido Que estamos haciendo Este es como un spoiler De lo que viene este año Porque este año Recién arranca Vamos solamente Once días Literal Recién arranca Pero la idea es hacer Mucho contenido nazi Cosas ideas Cosas nuevas Y captar público De otros países El polvo transformador Tiro uno Nada gente No hay amor Oye este cinturón Uy gracias De el chat Por hacer una cuerda En España Destrozados nazis Tengo ganas de ir a España La verdad Tengo muchas ganas De ir a España Si voy a España Me gustaría ir unos No sé Tres meses Para hacer mucho contenido O uno o dos No Dubái no Dubái siento que ahí No se puede hacer un choto A mí me gustaría ir a México Colombia Me gustaría ir a España A Estados Unidos Te agarrás una gallega nazi Y se puede hacer de todo Uruguay Brasil Obviamente que lo lindo De viajar por el mundo Es encontrarlos ustedes Y que ustedes me sean Mis guías turísticos No sé Un día Por ejemplo Así como me encontré Acacho En Mar del Plata Me puedo encontrar Otro seguidor Otro seguidor Otro seguidor Franquillo tiene que ir Obvio Estero bueno Sí Tiene que ir Gracias a toda la gente Que va Acuérdense De seguirnos En Instagram Arroba más Otra vez Sos pilotudo Arroba más No lo dejés ahí Se cayó 20 veces Arroba más a Tomás Arroba patos frutos En todas las redes Yo utilizo mucho Twitter E Instagram Las manos no las son Te he estado la uso Para subir clips Yo estoy empezando a usar Twitter Como si no me van a afunar Cuatro veces Se te cayó la pulsera ahí ¿Cuatro? Sí, cuatro Y siempre que arranca Siempre Eh, pero mira Ya tenemos dos para mañana Que nos levantamos temprano Mañana nos levantamos temprano Mañana me levanto a las 12 Hoy me levanto a las 12 Y tengo ganas de levantar a temprano Para aprender más temprano Y hacer un 12 horas Estaría para que hagas un 12 horas El fin de este, bueno Sí El viernes Que vamos a entrenar Con Martín Muñoz Y Pablo Stafelori Puedo entrenar con ellos Y grabarlo para YouTube Sí Amigo, Martín Muñoz es una máquina Y encima seguro que ahora deben estar en descarga Fijo Y van a tener un montón igual Sí, amigo Son unas máquinas, amigo Yo no puedo creer que no los conocía Estás ese que sabés todo del film Y no los conocía No, pero no los conozco de argentinos Conozco a muchos gallegos Vamos a comer, ¿no? Sí Bueno, eso lo podemos trimier ¿Trimier a comer? Pará Venía a montar el video Uh, jugué a montar el video Mañana voy a entrenar, gente Ahora me dijo que no trabaja si llueve Si llueve, sí trabajo ¿Cómo que si llueve, sí trabaja? Sí, bro No, si llueve, no trabaja, perdón No, 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 no No, no, no cae en el baño de ella Este pato es un boludo No, 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 no Y me acuerdo tus gritos Cuando decías que está tu turrito ¿Y quién iba a saber que eras mi mujer? Pero ir a Japón Me encantaría ir a Japón, amigo Entonces me subiste dos miquitos y de horas En menos de un día ¿En dónde? ¿En Twitch? ¿O dónde? ¡Ah, de fruta, pato! Bueno, gente Uy Bueno, gente Ahora vamos a comer Un poquito Cuando solo tienen Tardó media hora ¿Qué piensas que se ha podido jugar A las Dabas? A las Barbies Tengo 22 años Ya no, no No, no Vamos a comer